Música 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 Despejado, avanzar. Contacto visual. Sí, los dos tiros en la la bestia del hotel, uno de ellos es pantería pesada y el resultado de razón. Mierda, franco tirador en el campanario. A suerte que aún no nos den, malditos. Vale, chicos, este es el plan. Yo me encargo del francotirador y vosotros encajáis de los androtos. ¿Lo has oído? Mamá. ¿Sí? Mamá, ¿me has hecho la cena? Javi, cállate. Sí, una pieza y cuatro quesos. Por Dios, Javi. ¿Qué? Javi, cállate la puta boca y juega. Lo siento, chicos. Estaba pidiendo una pieza de mi madre. Javi, no nos importa. A la de tres me vamos a poner tiradoras de hotel. No nos espontas. Javi, no nos apuntes con tu arma. Vamos a tu radar. Ah. Yo lo cojo. No sé qué. Mira. Javi. Mamá, el teléfono. Javi, cállate. Es la barruja. ¿Qué? No, mamá. Javi, silencia el micro. No, mamá. No lo he cogido. Javi, apaga el micrófono. Pero mi hermano es un ajustero. Javi, que apagues el puto micrófono. No, mamá. No, mamá. Basta. Me voy. Me voy a la sala de espera. Venga, ya. Sí. Javi. ¿Ticos? ¿Ticos? ¿Ticos?